La verdad, debo admitir que 44 gatos me gusta, gusta. A mí las caricaturas que me gustan son y agente Vinky al rescate. Frankie y los Susuppets, Charlie el entrevistador de cosas, las aventuras de los Bonnie Evers, las microaventuras de Tito, Power Players y 44 gatos. 44 gatos el único nuevo bueno, lo demás es feo ya no da Elmo, etc. Los 44 gatos, mi perro Pat y los minibit poseer rockers son lo mejor, solo que no los has visto, has visto. 44 gatos es una buena serie y me gusta, gusta. Sin insulto a gente Vinky 44 gatos, gatos. Sorpresa. ¿A quién se le antoja un elote? Hola amigos de Youtube, Spiderman 2021 aquí en un nuevo video, esta vez vamos a criticar a la serie de ShitCoverty Kids, digo Discovery Kids, llamado 44 Jotos, digo 44 gatos. Me dio ganas de hacer esta crítica ya que en Youtube no hay ninguna crítica hacia esa serie y aparte en mi video de mi toble las peores series de ShitCoverty Kids, me decían que 44 gatos es buena y que es de lo mejor que ShitCoverty Kids ha estrenado junto con Agente Pingas a chingarte. Esta vez la crítica ya no será muy destructiva como lo hice en Abocado Couple o en Peppa Pig pero eso no quiere decir que esta serie es buena, más bien en mi opinión sigue siendo una mierda. Otra cosa, tampoco no voy a hacer la sección de video reacción porque no encontré un episodio completo pero si voy a poner escenas. Para criticar esta serie, me basaré en los siguientes puntos. Trama, personajes, diseño y animación, soundtracks, doblaje, algunas curiosidades y esta vez, vamos a analizar solamente imágenes y por último la calificación final. Si te gusta esta serie o eres sensible a las groserías, te recomiendo que salgas del video, bueno sin más preámbulos comencemos. Primero vamos con la trama. La trama consiste en 4 gatos llamados Lampo, Milady, Piloru y Meatball que forman una banda llamada los Buffy Cats. Ellos salvan a otros gatos cuando tienen problemas, pero para poder salvar a los gatos, tienen que comer espagueti de la abuela Pina y una vez que terminen de salvar a los gatos, terminan en su banda para cantar juntos. Primero vamos por partes, primero la trama puede estar bien en los primeros minutos, pero cuando va avanzando el capítulo, se vuelve muy repetitivo en la parte. Cuando van a salvar a los gatos, te darás cuenta si miras muy seguida la serie. Hay episodios genéricos con repetir la misma fórmula de otras series como el episodio en la que Meatball les manda a buscar objetos a Milady y a Lampo y ellos se presumen de quien es el mejor gato, o si no cuando Lampo se enferma y no quería que el doctor lo revise así que, se hace pasar por el doctor u otro, en donde tenían que cuidar un huevo, de no romperse y etc. También, llegan a tener dramas forzadas como en el episodio de los gatos de negro, en cuando los protagonistas pensaban que los gatos de negro querían secuestrar a la gata alienígena por ser de otro planeta, pues ocurre una escena que en verdad los gatos de negro lo querían secuestrar a la gata alienígena para arreglar su nave, esa escena fue muy forzado y dejando un hueco argumental sin resolverse. En cuanto a humor de esta serie, pues en su mayoría no dan gracia y más, bien llegan a lo asqueroso de hacer chistes de culos, eductos y gases, no mames. Una razón por la que mi nombre es Gas. ¿Qué esperas, Meatball? Es tu turno. Lo siento, es el rugido de un brontosaurio que comió mucho. No mames, que asco. No mames, que asco. ¿Verdad existe? Sí, salvé a un pequeño marciano, me abrazó y luego me dio... una recompensa. Pendejo. Lo único bueno que tiene ese episodio es que al menos tenía algo de potencial y no fue tu típico episodio genérico de que el personaje se entera que todo es falso y que termine odiando a todos pero por arte de magia termina feliz. Y algo que no me gustó es que tengan que comer espagueti para salvar el día. No mames mínimo hubiera sido pasable si comieran cosas diferentes. No exactamente frutas y verduras pero si algo variado, pero solamente comen espagueti, algo que está mal ya que los niños solamente van a querer espagueti y más espagueti, hasta en chingada Pit comen espagueti joder, aunque se le entiende ya que esta serie es de Italia y en Italia comen espagueti. Y algo que se me olvidó es que no deja una enseñanza más específica cuando salvan a los gatos aunque si hay algo de mensaje pero hasta ahora no lo llegué a entender. Ahora vamos con los personajes. Primero empiezo con Lampo. Es el líder de la banda de los Buffy Cups, su poder es usar sus bigotes para detectar por donde está el problema. En si el personaje no es molesto, pero hay veces que se llego a presumir con Milady, como en el episodio de Mibol cuando les mando a buscar objetos, el personaje bueno no se porque tiene su voz, se padece a un niño de 7 años pero bueno, es un personaje que a veces llega a presumirse pero te puede caer bien a veces. Tengo que dar lo mejor de mi. Ahora vamos con Milady, ella es miembro de la banda de los Buffy Cups, su poder es el de cambiar de color si algún gato está mintiendo y ella sabe Katsu. Al igual que Lampo, también llega a presumirse pero lo único diferente a Lampo es que sabe Katsu pero también llega a exagerar un poco de usar sus poderes como en el episodio en cuando el gato superhéroe quería ocultar su identidad y Milady se le había cambiado su pelaje. Su personalidad es igual a de Lampo, o sea también puede llegarse a presumirse pero te puede caer bien a veces. Vamos con Pimou, ella es la más tierna de los 3 gatos, toca la batería y su poder es el de hipnotizar a sus enemigos con su ternura. La personaje en sí es la más atacada por vos por su ternura, bueno la personaje una vez se llegó a pelar con Mipou en un episodio que analizaremos luego, el caso es que ella a veces se molesta por alguna pendejada, bueno no tengo mucho de que opinar del personaje pero al menos no es molesta si lo comparamos con los otros personajes de la serie. Ahora vamos con Mipou, es un gato gordo que es el consentido de la abuela Pina, siempre quiere comer espagueti y su poder es de tener hambre cuando hay peligro. Entre todos los personajes, este es el más molesto y el más unidimensional, de molesto porque este gato de puta siempre se cree que sabe todo cuando en verdad es un... Y le unidimensional porque es tu típico personaje que es el comelón y que quiere comer y comer. También es muy asqueroso ya que él es quien hace esos chistes de culos y de los seductos y si no fuera poco llega a ser bien molesto como el episodio del sonámbulo ya que él se come toda la comida de sus compañeros y cuando duerme es un sonámbulo por comerse toda la comida y los gatitos le tienen que cuidar. Este personaje es el más hijo de puta y el más molesto de la serie. También voy a hablar de los villanos porque también merecen una mención y un análisis. Vamos con vos, es el gato villano de la serie junto con los otros gatos que hablaré luego, él siempre odia a los protagonistas por su banda y siempre planea secuestrar a los gatos pero al final fracasa. El personaje digo que al principio fue un villano con potencial pero al final lo bastardizaron, un ejemplo en el episodio de Pilosaurius Rex. Cuando Winston el dueño de Boss le dijo que no lo utilice el dinosaurio pero Boss no le hace caso y lo utiliza, aparte a sus compañeros Blister y Skab los llega a maltratar en los capítulos que Boss fue thunderizado, antes se veía que los quería pero ahora se ve que los maltrata. Boss pasó de ser un villano con algo de potencial a ser un PENDEJO, que hace tonterías y un villano patético. Vamos con los dos compañeros de Boss o sea Blister y Skab. Ellos son los compañeros de Boss e igual secuestran a los gatos pero fracasan. Junto a los dos personajes ya que son la misma personalidad pero diferentes gatos, bueno digo que son villanos con potencial al igual que Boss pero también a veces llegan a ser patéticos en algunos planes. Dato curioso, hay un capítulo en donde los gatos les salva de ser llevados por los cazadores de gatos. Vamos ahora con Winston o sea el dueño de Boss. De él la última vez que apareció fue en el episodio del gato policía saliendo como cameo en el carro pero bueno, lo único que diré es que a veces es un villano mejor que el propio Boss pero que igual sale fracasando en su planes ya sea creando un perro robot u otra cosa y algo que no me gusta de él es que en el capítulo del gato de la suerte le grita a Boss por no capturar a los gatos, vaya escena innecesaria. Y por último de los cazadores de gatos, bueno no tengo mucho de que hablar de ellos pero son los peores villanos que he visto en toda mi vida, para empezar los dos personajes son pentejos, no tienen un plan inteligente y más bien sus planes son patéticos, para rematar los villanos son unidimensionales y genéricos de que el otro es el inteligente y el otro es el pentejo, en mi opinión estos villanos son una reverenda mierda. De los otros personajes o sea el gato superhéroe, el gato astronauta, etcétera bueno algunos no son molestos como el gato astronauta que tiene buena carisma o el gato superhéroe que también no llega a ser un personaje muy cliché, o de la reportera que bueno no llega a ser molesta pero al menos tiene algo de personalidad. Pero hay otros que si son unos verdaderos hijos de puta como Gas el gato apestoso que en su aparición si fue un verdadero hijo de puta ya que molestaba a los gatitos y su historia fue una mierda solamente porque se cayó de un río y después se agarró de una bolsa de basura y pensó que la basura siempre le protegerá de sus peligros. Pero entonces con mi último aliento olí algo apestoso, fui rescatado por una bolsa de basura, el humano trató de hacerme daño, el agua casi me ahogó y mi propia familia no me salvó, fui rescatado por una bolsa de basura apestosa, basura apestosa es todo en lo que puedo confiar. Yo entiendo su historia que fue algo triste pero decir esa pendejada de la basura fue innecesaria y forzado pero lo bueno es que al personaje lo mejoraron en su siguiente aparición y esta vez por una gata que le gustaba se bañó pero en ese episodio al menos no se comportó de forma molesta pero igual el daño está hecho. O si no el gato olimpio el deportista que era un presumido y otro hijo de puta ya que se presumía de lampo y le decía que nunca iba de ganar la carrera pero al menos se arrepintió y se disculpó de lampo pero fue porque le salvó de caerse y bueno al final terminó con una enseñanza de que no hay que presumirse de los demás porque al final vas a necesitar ayuda pero igual el daño está hecho. También del gato policía que se pasaba de verga cuando culpaba a todos los gatos de no tocar las cosas del artista sobre todo a mi bol pareciera que te tuviera bronca pero al menos se disculpó al final pero igual queda como personaje molesto. De los otros como el gato salvaje que salió en un episodio y gor el gato fuerte o los gatos de negro no salen mucho y aparte son muchos personajes así que no puedo dar mi opinión de ellos pero si quieren una opinión de ellos me lo preguntan en los comentarios y yo te responderé. De la abuela pina no tengo mucho de que hablar solamente digo que es la dueña de los gatos y la que también tiene problemas pero en si a veces se paso de mala ya que a veces les deja solos a los gatos y es algo que no me gusta de la personaje. Hasta aquí dejo con los personajes y ahora vamos con el diseño y animación. El diseño 3D me gusta sobre todo los pelos de los gatos que se parecen a las mascotas de Pixar y están bien manejados los movimientos, las casas también están bien hechos y de su animación también es bueno y está mejor que el de los osos mierda Bonnie. Pero lo malo de su animación es que su paleta de colores a veces es muy bajo en color pero mejor prefiero a que saquen una paleta de colores decente a que me traigan uno que me va a dar epilepsia o ya vuelta sean muy simplistas y feos. Su diseño y animación es una de las cosas rescatables que tiene la serie. Vamos ahora con los soundtracks. No encontré mucha información de quien compone la canción de los 44 gatos aunque en los créditos los dice pero es mucho así que solamente vamos a analizarle sus soundtracks. Bueno sus músicas solamente llegan a ser decentes pero son muy pocos pero en su mayoría son bien molestos como esa canción del gas el gato apestoso o la canción de los tallarines de la abuela pina que incluso casi me hizo romper mi televisión por escuchar estas canciones debido a que eran muy insoportables pero al menos sus canciones son mejores que en de mini furros power rockeros que en de ellos 195% son repetitivos y más molestos. Bueno en si sus soundtracks son bien molestos que casi me hicieron romper mi televisión con esos soundtracks de los tallarines o la canción de gas pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 cada sección de esta parte. Primero analicen esta imagen, les dejaré 10 segundos. Esto salió en un episodio en la cual no me acuerdo el nombre del perro, pero se trata de que los dos hermanos se pelean por una cuerda y es allí que Mierdabold y Gomibol quiere agarrar ese pollo de Pyloru y de la nada, Pyloru aparece y empieza a nacer una guerra mundial. Este episodio es una mierda, ya que los personajes solamente se pelean por un pinche pollo, ¿en serio? Una pendejada, si Mierdabold solamente quería jugar y Pyloru le viene a atacar sin razón aparente, yo sé que Pyloru es tierna pero aquí, fue una hija de puta que incluso casi se matan entre ellos, en conclusión, un episodio que no vale la pena ver. Vamos con la otra imagen. Ahora analicen esta imagen, les dejaré 10 segundos. Este es el episodio del gato superhéroe, resulta que el gato superhéroe quiere ocultar su identidad real y pues al final se encuentra con esos villanos de mierda y lo terminan secuestrando. Este episodio no estuvo mal en los primeros minutos, pero esos cazadores de gatos cagaron el episodio, con sus trampas pendejas y al final el gato superhéroe muestra su identidad porque ni Lady se le había cambiado su pelaje. Pinche episodio, como odié a esos cazadores de gatos y más con el relleno innecesario de que sigan apareciendo los villanos de mierda. Mejor pasemos a la otra imagen. Ahora analicen esta imagen, les dejaré 10 segundos. Esto salió en un episodio en cuanto los gatos querían buscar un regalo de la abuela Pina y van con el gato mecánico para que le hagan un submarino y es allí cuando van a llevar una perla y de la nada aparece un pulpo y les viene a atacar. Sé que 44 gatos tienen un buen diseño pero aquí fue la excepción, ya que el diseño del pulpo me pareció... ¡Le quedó de la mierda! Y lo peor es la pendejada que había dicho la mamá pulpo de que cuidaba esa perla solamente porque era su muevo, algo que no era necesario de decir y había ideas mejores para esa escena. Bueno no tengo mucho de qué hablar de ese capítulo pero ahora si vamos con la última imagen. Aquí no vamos a analizar un capítulo, sino una portada de la serie, les dejaré 10 segundos. Esa portada de los 44 gatos me dio mucho cringe y estas son las razones. Primero mi Paul no sé por qué muestra su panza de mierda, dando a conocer que va a ser tu típico comelón y de verdad lo fue. Lampo es un buen personaje pero con que aquí parece que quiere mostrar su cuerpo, no sé que se fumaron los escritores de esta serie para poner a Lampo como un prostituto si de por sí ya tenía cara de nero. Con Mileide y bueno al menos a ella no le han puesto estas pendejadas pero tiene una cara de pervertida sexual xd. Y con Pillow que ascooooro muestra su culo como si fuera algo lindo y pone una apariencia provocativa, acaso esta serie iba a ser para adultos o que pedo con esta portada de los 44 gatos hasta la portada del Lampo Nero es mejor que esta mierda. No puse una imagen del episodio de Gas, el gato mierdoso debido a que ya lo mencioné tras el transcurso del video y como siempre en esta sección, les dejaré con este chiste. ¿Quién rayos eres tú? Soy Gas el gato mierdoso, y hoy les voy a torturar con mi olor a mierda, como hice a otros gatos de la chingada madre. ¿En qué te podemos ayudar? Quiero que me den su comida o si no les follaré con mi olor de puta mierda que tengo en mi alrededor de mi asqueroso cuerpo. ¿Acaso nos quieres matar? ¿Eres un grosero y un asesino de mierda? Nunca te atrevas a hablarnos así, puto. Nunca gatos de mierda, dame tu comida gato gordo de mierda. Nooooooo. Siempre voy a hacer eso a los gatos, y nadie me detendrá hijos de puta. ¿Acaso nos dijiste hijos de puta? A nosotros nos hablas bonito y por cierto te vamos a matar porque eres el peor gato que he visto en toda mi chingada vida. Ja 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 ja. Algún día haré mi venganza y esta vez no se saldrán con la suya gatos de mierda. Bueno amigos, hasta aquí dejo con esta crítica inteligente hacia 44 furros, y ahora sí vamos por la conclusión final. Conclusión. Es una serie que solamente está para pasar el rato joder ni para eso sirve ya que tiene canciones que son molestos, algunos personajes también son unos hijos de puta, y ni hablar de los cazadores de gatos porque son patéticos, vos fue franderizado y Winston dejó de aparecer, y ni hablar del capítulo de gas el gato apestoso porque es una verdadera mierda. Pero lo bueno es que tiene un buen doblaje y animación neutral que lo salvaron, pero en sí no se las recomiendo por lo tediosa que puede llegar a ser pero solamente esta para pasar el rato si no tienes nada de que hacer. Mi calificación es un 5, 5, de 10, una serie que es aburrida y repetitiva pero al menos tiene un buen doblaje y algunos capítulos son pasables a comparación de los mini furros pendejos del rock que casi todos sus episodios son la misma trama pero más aburrida y que dura solamente 4 minutos, ¿en serio? Mejor miren las series antiguas de Discovery Kids ya que entretienen mejor que los que Discovery Kids está sacando últimamente por el 95% de sus series nuevas son una mierda, o si no miren Disney Junior o Nin Junior a pesar de que también sus series que sacan son mediocres al menos tienen una rescatable que ShitCoverty Kids no tiene ninguno actualmente. Bueno hasta aquí dejo el video, muchas gracias por el apoyo que están dando al canal, y antes de despedirme, daré los saludos de mis videos anteriores. Un saludo a Sir Pizza, a Leonardo Llorenci y a todos que vieron mis videos y se suscribieron a mi canal. Si alguien más quiere ser saludado, me pueden pedir en los comentarios y yo te saludaré en mi próximo video. Si me preguntan de que va a ser mi siguiente video pues, mis siguientes videos será una crítica a la serie de Disney Junior llamado Bluey por pedido de un suscriptor que lo suba en agosto y después, haré un top 15 de los peores episodios de Peppa Pig. Si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte a mi canal, nos vemos en el próximo video, hasta luego. Y otra cosa antes que me vaya, no se si esto es un troleo o una pendejada que me están haciendo, si se van a suscribir a mi canal, por favor que sea porque te interese mi contenido o te llame la atención, pero últimamente he tenido usuarios que primero se suscriben y en los pocos segundos se desuscriben, si van a hacer eso mejor piénselo dos veces antes de suscribirse y si no les gusta mi canal, o piensan hacerme esta pendejada mejor, no se suscriban y miren mi canal, como si fuera un usuario normal que sube videos. No es obligatorio suscribirse, solamente quien desea puede hacerlo pero ya no me hagan esta pendejada por favor. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Spider-Man 2021, Peppa y la peor serie de Discovery Kids. Yo, ¿qué dijiste es estúpido? A mi hermanito le gusta esa serie, como soy una retrasada que le gusta Peppa Pig y esa mierda de Spider-Man con Frozen, no le hizo caso la advertencia que hizo Spider-Man y le fui a comentar, si saber que ni troll soy ni mucho menos una persona normal, y ese estúpido que le dije a Spider-Man me lo debería llevar yo por comentar así a su canal, sin escuchar la advertencia de que es un top personal, y que si te gustaban algunas de estas series o escribías ese tipo de comentarios como yo, tenían que salir del video. Niин sapiens Kenita Chúpame la corneta.